¡Hola, buenas amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo Polybridge 2 este pedazo de juego de construir puentes y es que han sacado ya la segunda parte el segundo juego, la secuela y nada, lo estuvimos jugando en Twitch y recordad que si no me seguís pues es gratis y abajo en más información tenéis el enlace para que veáis los directitos y lo disfrutéis muchísimo y también recordaros que tenemos canal de Discord abajo en más información también para que me podáis seguir y ahí pues hablamos de cositas y lo pasamos genialmente así que nada, una vez he dicho esto ¡Vamos con el vídeo! ¡Juntos! Vale, vamos a comenzar por el primero, puente sencillo de 10 metros 1-0, puente sencillo de 10 metros construye tu primer puente, presupuesto 10.000 materiales, no sé qué, no sé cuántos ¡Juguemos! Vale, vamos a empezar Vale, son dos cuadritos los que lleva bueno, esto es fácil, evidentemente el primero, ¿esto qué es? Camino, vale y el dos son ¿What? ¿Qué cojones? Vale Vale, ahora madera supongo que esto va así Vale, aquí pillamos el medio Vale, pues let's go ya está, 7.068, son 10.000 vamos al play y esto debería de ir todo genial pasamos la primera ronda ni tensión ni nada primer nivel, perfecto nivel completado, puente sencillo de 10 metros tensión máxima, 49 genial vale, una nueva pendiente 12 materiales tal, tal, lo mismo construir un puente en una pendiente no hay problema hacemos caminito caminito, caminito, caminito super recto todo paramos metemos madera otra vez vamos a ponerlo ahí lo más posible alto que podamos no, eso no me ha gustado como se borra por cierto un do ese me ha ido un poco pero bueno confiemos en que es bueno este puedo moverle como se mueve esto vale, de aquí para allá de aquí para allá y el mismo puente que pasa Slashy, que tal vale, lo que hay suficiente vamos al play let's go y este puente supongo que aguantará aguanta perfectamente tensión en el medio no importa terminado pin, pin, pin puente al acero presupuesto 24.000 materiales camino y acero el acero es más resistente que la madera pero también muy caro no importa hacemos caminitos perfecto sin problema y con el acero cuesta más pero vamos a hacerlo hasta ahí ¿no? ¿eh? vale sin problema perfecto creo que voy bien de pasta me sobra y me sobra creo que así aguanta perfectamente let's go me aguantará el camión todo el camino vamos ni tensión ni nada perfecto vale genial por cierto la cámara ahí muy bien puente acero terminado paso elevado de 14 metros 15.000 monedas camino madera y acero no dejes que los barcos choquen contra tu puente intenta construir sobre ellos vale tienen que pasar las dos cosas entonces como paso aquí vale vamos a empezar con el camino malagüea es con la Z no con el Z pero bueno da igual van a cuestiones eso va ahí si la segunda parte creo que es nueva muy nueva no hace muy poco malagüevo no llego tío por muy poco pero que que es esta maldad bueno realmente espérate puedo hacer directamente camino desde aquí ¿no? y punto pelota ya estamos en el modo de juego voy a poner aquí un poquito creo que me interesa ahí y luego de aquí para arriba ¿llegará para allá? joder macho si me ha quedado a cero a ver voy bien de pasta yo creo todavía vale la puedo mover ahí ¿cómo quito aquí? ¿cómo elimino esta? borrar vale ¿tengo dinero? vale creo que todavía tengo si todavía tengo me va a dar me va a dar me va a dar muy justito perfecto muy justito pero creo que llegamos creo que llegamos play de momento no se cae pasa el barco pasa el coche pasa todo no te hundas ahí genial nivel completado 1.05 puntos de control 22.000 de presupuesto materiales camino madera acero los coches deben obtener sus puntos de control antes que su bandera vale entonces la 1 voy a coger el punto a 1 este coche tengo que coger este punto y esta bandera y este coche tengo que coger este punto y esta bandera vale empezamos por el camino evidentemente como siempre subimos 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 plano y tal vale esta carga te la está ahora este tiene que caer voy al medio y esto va a tener la misma ahí está perfecto y perfecto vale eso ya está ahora y ¡Gracias! Vale, yo creo que es suficiente con esto Yo creo que aguanta Vamos, a la verga Vale No aguanta ¿Por qué no aguanta? Por este No, 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 Z Vale Ahora Esto me sobra Yo creo No lo sé Yo estoy aquí Me va a faltar Solo uno, tío Vale Si me da con eso Me siento bien Vale, vamos a probar con esto Funcionará Vale Aguanta Sí, señor Vale, ese era el primer bloque que estaba mal puesto Perfecto En el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montonazo Y nada, por mi parte pues poco más que decir Que nada por ver el vídeo espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis que un like se agradece mucho Comentan lo que os ha parecido Compartid este vídeo con todos nuestros amigos No olvides de la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de Polybreeds Nos 3, 2, 1 Go No olvides de la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba la campanita para recibir notificaciones de 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 la campan